El despertar de hoy ha sido con una mueca de tristeza, justo cuando he puesto la radio en el boletín estábamos contando que ha muerto María Jiménez y con ella pasa eso de que no sólo muere una parte importante de la banda sonora de tu vida sino que desaparece también una parte de tu cultura emocional porque María Jiménez nos servía entre otras muchas cosas como refugio cuando sus letras cantadas de esa manera desgarrada describían perfectamente lo que nos estaba pasando en algún momento de nuestra vida formaba parte también de la cultura visual de más de una generación entre ellas la mía crecimos con los programas musicales del sábado por la noche al principio blanco y negro los que María Jiménez arrasaban los escenarios sólo su aparición era suficiente para que así como una corriente de electricidad atravesara la pantalla su voz sus movimientos otra vez sus letras ella no tuvo una vida fácil pero supo ponerse a menudo esa vida por montera y en eso en su feminismo en su lucha a veces por la supervivencia fue también ejemplo para muchas mujeres que en esos mismos tiempos de los sábados musicales vivían una vida que no querían encerradas en sus casas que a menudo se convertían en auténticas cárceles María Jiménez les cantaba a ellas mítica es su canción se acabó ese lema lanzado por las futbolistas ahora de la selección y que va a conseguir acabar con todo aquello que hasta ahora pasaba en silencio ella ya lo dijo se acabó cantó sus canciones y las de otros cantó por sabina que no es fácil y las letras de sabina adquirieron otro significado en la voz de María Jiménez y cuando muchos se habían olvidado de ella y las generaciones más jóvenes quizá no sabían ni quién era llegó lichis con la cabra mecánica y le dio la oportunidad de volver a cantarle a la vida cotidiana de volver a poner voz a lo que muchas mujeres sienten una mano pide al cielo la otra en el cajón del pan hay manchas de grasa de llanto de tinta estoy harta de tanto frotar yo que soy tan guapa y artista yo que me merezco un príncipe un dentista yo me quedo aquí a tu lado sin ella el mundo será menos amable menos humano y mucho más raro ángeles barceló